Está hablando ahora el intendente de la localidad de Aristóbulo del Valle, Héldor Jópez, que escuchamos. Para algún comercio, para mercadería y esas cosas. Entonces buscamos la manera de poder encuadrar dentro de eso para poder justamente adecuarnos a eso. El bono Primavera también nos costó, lo hemos hecho en varias cuotas, hemos podido pagar en su momento. Y bueno, esto a pedido del gremio, justamente era algo que no sucedía, como no hubo aumento de salarial y esas cosas, justamente era eso lo que nos pedían. Entonces, de acuerdo a lo que también venía proyectando el gobernador, nosotros buscamos la manera de ponernos de acuerdo con los comerciantes para nosotros facilitar, anticipar el bono que era justamente antes de la fiesta. ¿Se va a, digo, su municipio a seguir la misma línea de lo que marca la Nación, la provincia, digo, congelamiento de sueldos de funcionarios, de algunas cuestiones tarifarias también? Nosotros estamos muy atentos, ¿no es cierto?, a la decisión del gobernador. Uno de los temas que nosotros tenemos que, creo que todos los municipios, tenemos que encuadrarnos dentro de esto, porque no tenemos la capacidad para poder tomar decisiones, ¿no es cierto?, para afrontar alguna situación que, por ahí, bienvenido sea, no es cierto si uno lo tuviera. Pero, este, y el tema de las tasas y esas cosas siempre, siempre existen, los pagos de contado, la quita de los intereses y todo, siempre facilitando al sector productivo, al sector comercial, a todos los sectores. Gracias, este, a que nosotros hoy tenemos la hierba mate, que es un producto que nos está dando una solvencia, digamos así, una solvencia a nivel general, ¿no es cierto?, que es uno de los productos que hoy está en auge, y que de alguna manera le da un sostén a la economía regional, ¿no es cierto?, al interior de la provincia, que tanto el productor, la industria, tienen una posibilidad, ¿no es cierto?, de que un producto que tiene una gran demanda y que tiene un corto plazo de pago, y eso facilita también, ¿no es cierto?, que haya un movimiento dentro de eso. Y el tabaco también, que es uno de los productos que, de alguna manera, también llega al pequeño productor y genera un gran movimiento, ¿no es cierto?, en las épocas que justamente creemos que este año, hasta ahora estamos viendo una muy buena cosecha, y eso es muy importante para todos nosotros. Así que creemos que con el sector productivo que nos respalda dentro de la provincia, por lo menos gran parte de esta situación va a ser más llevadera para que de alguna manera, si bien por ahí el Estado quizás no tenga un recupero rápido, directo, pero por lo menos el sector privado y todos los sectores que de alguna manera tienen el trabajo directo que está afectado al sector, creo que eso también descongestiona muchas veces las presiones que tenemos los municipios sobre la demanda que existe dentro de la comunidad. Es importante, digo, porque usted reivindica el sector productivo. Días atrás, una transferente a la Televisión Nacional, Zona Jiménez, dijo, los del norte vayan a ponerse un gallinero por ahí, digo, desconociendo hasta la realidad, digamos, y las bases sociales económicas del norte también. Si vos querés que yo dé una opinión, una opinión mía, pero eso es muy personal, no quiero que por ahí tomase, ¿sabes lo que tendríamos que hacer nosotros? No aumentar los impuestos. Acá lo que teníamos que apostarle a que todo el mundo produzca el doble de lo que produce. Entonces vamos a tener la posibilidad de tener el doble de impuestos, porque si le afianzamos al que produce, justamente es ahí donde nosotros vamos a tener un mayor ingreso y de alguna manera respaldamos a la gente que trabaja, pero sin desmerecernos, ¿cierto? Ningún sector. Yo creo que todos los sectores, una vez que el sector productivo entra, hacen la cadena. Todos los sectores quedan enganchados y de alguna manera son beneficiados. Y eso es para nosotros fundamental. ¿Un doctorio porque se le conoce en el ámbito productivo? Yo soy un convencido que si nosotros, si habría un programa y que saldríamos a decir, y que salgan a decirle a todos los sectores y si tienen la capacidad de producir el doble de lo que están haciendo. Y bueno, creo que ahí es donde se debería apostar y ver de qué manera darle... Está bien, no es a corto plazo. Eso quizá va a llevar un tiempo. Pero yo creo que si nosotros tenemos la capacidad de exportación, los productos que más demanda tienen en los mercados internacionales, muchas veces son los que nosotros debemos apostarle. Pero bueno, es una manera quizás que nosotros lo vemos desde un punto de vista del interior del país. Quizás las economías se manejan de otra manera. Así que muchas gracias. Gracias ayer, intendente de la localidad de Históbulo del Valle. Claro, le tocamos una figura muy íntima e importante, porque claro, conoce el sector productivo, es el intendente de una de las localidades caracterizadas por la producción de tabaco, algo de yermamate también. Entonces, digo, ameritaba, digamos, la pregunta. Y bueno, él lo respondió en el sentimiento también. Acaba de ingresar a la Casa de Gobierno, reunión con algunos ministros seguramente, para plantear inquietudes en este escenario económico complejo. Obviamente, viendo la posibilidad también de adherir a las medidas que vienen desde el orden nacional y a nivel provincial también de desechos.